Y seguimos imparables ¡Calimpeños de Guadalupe! He llorado en la cantina, abrazado una botella Por ella, por su amor Mis amigos me consuelan y me dicen que la olvide Que ya basta de dolor Ya la calma da mi llanto, que ni por me al olvidar Y la pena me consume por tu ausencia Ay amor, si tú supieras cuando le he rezado a Dios Que algún día tú regreses a mi lado Ahora por ti sufro y lloro Solo por ti mujer Y seguimos imparables ¡Calimpeños de Guadalupe! He llorado en la cantina, abrazado una botella Por ella, por su amor Mis amigos me consuelan y me dicen que la olvide Que ya basta de dolor La calma da mi llanto, que ni por me al olvidar Y la pena me consume por tu ausencia Ay amor, si tú supieras cuando le he rezado a Dios Que algún día tú regreses a mi lado Nada de dolor Nada calma da mi llanto Que ni por me al olvidar Y la pena me consume por tu ausencia Ay amor, si tú supieras cuando le he rezado a Dios Y al día tú regreses a mi lado Gracias por ver el video